Antes que nada, por supuesto, agradecer al Ministro su presencia acá en el Consejo Deliberante. Nos ha brindado detalles muy pormenorizados, sobre todo el trabajo que viene realizando, el importante trabajo que viene realizando el Ministerio de Seguridad de la Provincia en todo lo que hace a la seguridad vial. Y desde ya vamos a trabajar en conjunto, ahí incluso él me decía dentro de la reunión, la posibilidad de incorporar en el marco del proyecto de ordenanza que estamos debatiendo, la autorización al Ejecutivo para que firme convenios y de esa manera podamos avanzar en esta coordinación. Por lo pronto lo que estamos por tratar es la adhesión del municipio a la ley provincial, de esa manera poder también destinar los recursos municipales, particularmente el personal de la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial al desarrollo de estos controles de alcoholemia, pero como decía recién, de una manera coordinada a fin de no estar pisándose uno con los otros, sino que podamos cubrir mucho más ampliamente el espectro de la ciudad y seguir en esta batalla que tenemos que dar todas las jurisdicciones de bajar la siniestradía, que es el gran enemigo de todas las jurisdicciones, nacional, provincial y municipal, y que es el desafío que tenemos. Primero agradecer al Presidente y a todos los concejales de este cuerpo deliberativo que nos invitaron al Ministerio y a la Secretaría de Seguridad Vial a conocer los lineamientos, los resultados y cómo progresa y cómo se trabaja todo el tema de seguridad vial en la provincia de Jujuy, sobre todo el tema de la puesta en marcha del alcoholemia cero, porque ellos están debatiendo la adhesión al proyecto de ley y el trabajo conjunto desde el municipio con la provincia. Ministro, con respecto a la vigencia de esta ley, ¿se ha bajado los índices de siniestralidad, que era el principal objetivo? Sí, por supuesto, bueno, son claros en el tema de todo lo que es víctimas fatales, hay un número claro, concreto, es público, está en el observatorio, se ha bajado casi un 47% en el tema de la siniestralidad, un 20% la siniestralidad general, así que bueno, de todas maneras, como le digo, muy pronto para medir, creemos que el primer semestre va a ser la medición importante para poder entregarle sobre todo los medios y luego anualmente vamos a hacer al 21 de diciembre o al primero de enero del año que viene, tener una medición de los 12 meses de puesta en marcha de no solamente el plan de seguridad vial que se viene implementando desde hace mucho tiempo, sino también el tema de tolerancia cero a la conducción vehicular.